que lo que mi gente en el vídeo de hoy vamos a estar reaccionando hay hay tona sí que que le reaccionó al vídeo chacarita el campesino pero bueno vamos a empezar con el vídeo vamos a bailar y ese es el estilín es el estilín esto ya lo conozco es el hijo de déjà vu como se llama el pingüey y yo sabría vamos a seguir viendo como cuando cuando matan en vaina un muchacho que se llama ahora te cuento que cuando matan suena de que piqui ay dios mío yo no entendí vamos allá chacalitos sólo quiero a mi chacalito quiero saber dónde estás jugar con ti es bonito no puedo seguir si te me vas ahora sólo piensas las noches jugando con que estarás eres mejor favorito ahora no tengo con quien mire la la carne de y tonato el donato 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 y dice por un gato mi hija porque yo pongo esa misma cara mira 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 me hacía un perro callejero ay dios mío un perro callejero porque aquí está buscando a su chacalito pero no está tilín aquí no está tilín aquí hay muchos chacalitos hay muchos tilines pero no el tilín verdadero pero me gusta el flow que tienen todos unos con trajes otro con camisa y todos andan ahí con el flow citó en el cabello me gusta mucho el look de ayato tiene el cabello rizado como el mío sólo que es una tremenda rayota yo no me la jugaría tanto pero a él le queda muy bien me gusta es porque es una canción de amor ojito ella está buscando a alguien que sea su dúo vamos a ver qué más dice chacanito 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 apareció si aparece tilín yo me apareció tilín déjame ponerme los lentes como donato espérate donde está un lente campesino chano espérate no lo traga vente no lo traga vente no lo traga vente velo ahí los lentes pónganse pónganselo ahí pónganselo ahí me voy a poner no hay más no hay más me voy a poner como está donato ahí mire me pongo en preparación porque se viene lo bueno vean ese flow vean eso oye que van a ser pro es el flow de romeo santo vean cómo le queda el traje blanco se pasó de facha se pasó de facha demasiado fachero demasiado fachero la canción no les recuerda a otra canción el ritmo de esta canción no les recuerda a otra es una inspiración en una canción que ya existe no no lo sé me recuerda a otra pero me gusta chacanito chacanita extraño jugar contigo muñeca estoy vuelto manco cuando pego con la escopeta A tonato Le está gustando la música A tonato, no tostando Ese mismo, el que está tostado Ese mismo, vamos a seguir viendo Creo que dijo Estoy vuelto un manco, no pego con escopeta Creo, a ver, me dio risa Porque dijo manco y escopeta Pero, déjenme escuchar Estoy vuelto un manco, no pego con escopeta ¿Sí? Estoy vuelto un manco, no pego con escopeta ¿Puede ser? Obvio que estoy en el manco Yo soy el campesino fide Y yo soy el rey de los menos 500 ¿Tú eras un disparatoso Alante de mí? O sea, y este Pablo Lucilu ¿Qué es lo que está hablando? Mierda, me dolió Vamos a preguntarle a tonato Siempre no vestía mi guardia Ahora no sé qué ponerme Juego por lugar Ya no me da ni ganas De defenderme Nooo Tiling 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 despechado Vean esto Siempre no vestíamos igual Y ahora no sé qué ponerme Se me fue el gusto de llorar ya Vamos a seguir viendo Eso lo sentí bro Eso lo sentí Siempre nos vestíamos iguales Y ya no sé qué ponerme bro Me pasó Me pasó Afuera del Free Fire No adentro como a Tilinga A mí me pasó en la vida real loco Y ya no sé qué ponerme en la vida real loco Y ya no me da ni ganas De defenderme Así que regresa con tu banquito Tú no te preocupes que yo lo mato a Dorito Me da mucha chance Vaya demostrarte Vamos a seguir El coro A tonato Donato No tocado Sigue Un poco más durito Está tirando puras barras Así que regresa con tu banquito No te preocupes que yo los mato a toditos Hermano Que te va a defender Angie Que te va a defender Tú no te preocupes Él los mata a todos Tú tranquila Tú solamente estás ahí con él Él se encarga de limpiar cualquier zona Cualquier lugar Él te protege Angie Él te protege Entra la patida Pero ya ¿Cómo dices que este link te protege? Bueno Protege Dice Angie ¿No eres tú que protege a la mujer tuya? Yo Te digo y protege a ella Y yo protejo Angie Maravillosa jugada Y él te dijo Yo me protejo Yo sola Yo te limpio como Tammy Camila te da mano 500 Y Angie También Loco Es la canción más triste Que he escuchado ¿Cómo te olvidaste de los rangos que subimos? ¿Y cómo te olvidaste de los puntos que perdimos? No voy a ayudar 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 Con facilitarlo Con facilitarlo No hace eso Vamos a seguir viendo Estuvimos en los momentos buenos y malos ¿Cómo te olvidaste de todo? ¡Tan fácil! Chacalito 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 Angie perdóname Que devolverla a ser mi duodinámico Michuquín No sé mi duodinámico Michuquín no Nóñín Cítilín acepto Cítilín acepto Estoy de vuelta ahora con mi chacalito ¡Ojo! ¿Qué? ¡Ay! ¡Altonato! ¡Le gustó la intro! ¿Tú viste? O sea... Yo te dije... Yo te dije, ese carro valió un millón de pesos porque yo mismo se lo compré ¡Si hablas de disparate! ¡No! Yo le compré dos carros que cuentan 40 mil y un pico millones Voy a seguir viendo el video que tú hablas de disparate ¡Oh! Yo decía yo decía, aquí va a pasar algo esta canción no puede ser triste siempre aguanten, debo buscar los lentes gente, debo buscar los lentes un seguro después Tengo, ven aquí, el huevo yo todo lo voy a quitar, yo ahora mismo miro ¡Ey! ¡Cuánto lente se puso tonto! ¿Bromeas? Es un papucho ¡Se llama! ¡Van acá! ¡Uy! ¡Vamos a seguir bien! Ahora sí viene lo bueno ¡Vamos a seguir! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.